¡Hey! ¿Qué tal, viajeros internautas? Y bienvenidos a mi canal, Paolo's Beard. Sí, sigo con la famosa lista de lana que me escribió hace más de un año. Digo, igual he hecho otras video reacciones entre las video reacciones de esta lista. En esta ocasión vamos a reaccionar a Baby Ice Cream, algo así, XD minúscula. ¿Qué vendría siendo el tercer video que reacciono de esta lista? En un año. Para no hacerles el cuento largo, simplemente este año ha sido muy complicado. Simplemente he tenido cosas, aspectos de mi vida a las que he tenido que priorizar ser un adulto. Pero hey, sigo intentando completar esta lista. Sé que no he sido constante en mi canal idealmente, como a mí me gustaría, como a varios les gustaría. Se ve que no he sido constante. Y sinceramente, es algo que he querido seguir sacando a flote, aunque no parezca, aunque pues no suba videos cada semana. Por varias cosas que han pasado en este último año en mi vida y por cómo me he sentido últimamente, porque también está el sentido existencialista. ¡Crisis existencial! El hecho de que estén viendo este video significa que he pasado por varios filtros de procrastinación alimentada por mi propia ansiedad. Suena divertido, pero no lo es. Y pienso mucho, soy una persona que piensa demasiado. Y sin embargo, quiero seguir sacando a flote lo más que pueda de mi canal, porque esto es lo que realmente me gusta. He intentado invertir tiempo en aspectos que podrían, según yo, mejorar un poco más la calidad de los videos. He intentado nuevos formatos. De hecho, esta es la primera video-reacción a la que voy a grabar la pantalla, así que voy a poder ponerle pausa sin tener que, no sé, dejar todo el video correr y así. Para los que ya han visto video-reacciones mías van a ver la diferencia. Pero hey, el hecho de que también estén viendo este video es que ya estoy mucho mejor. Me voy, se la pinche vi. ¿Pinche? ¡Pinche, güey! ¡Se la pinche vi, cabr... Creo que ya hablé demasiado como suelo hacer. Corriendo cámara, este... Iniciar grabación, sincronizar, pero... Ahí está. Normalmente, el audio del video se debe escuchar porque está grabando el audio del... ¿Cómo se llama? Audio del escritorio. Veamos. Little baby's ice cream, this is a special time. Supongo que es ese porque tiene 14 millones de visualizaciones y se subió hace 6 años. La foto de portada ya me dice que iba a ser algo bastante raro, pero bueno... Internet, pantalla grande... Ahora sí. No, oye, no, te dije pausa. Audífonos listo, cerveza lista y video en 3, 2, 1... ¿Cómo tus poros son tan limpios? ¿Con una mascarilla que te comes? ¿Qué es eso? No, 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 no. Ay, no... I eat little baby's ice cream. It keeps me young. It keeps me light on my feet. I love my job. I love my life. Se nota. Esa. Esa. Esa es la cara que describe amo mi vida. Amo mi vida. Mientras te comes parte de tu cerebro hecho bombón derretido. Cuando veo personas con esa mirada, sé. Sé que aman su vida. Definitivamente. When you eat little baby's ice cream, you'll wink and nod and hug and high five each other with great enthusiasm. This is a special time. Little baby's ice cream. Ice cream is a feeling. Okay... Eh... Creo que prefiero las de la Michoacana. Lo siento. Este es un anuncio. Littlebabiesicecream.com ¿Por qué no porpadea? Porque ama la vida. Porque amo mi trabajo. I eat little baby's ice cream. I eat little babies. Ice cream. What the fuck? O sea... Tiene... Tiene un juego de palabras un poco macabro. Me recuerda un poco el anuncio del unicornio que caga nieve. Por alguna razón. Pero es diferente. Es otro tipo de... De rareza. With great enthusiasm. O sea, haces todo en tu vida con gran entusiasmo. Hey, si él lo hace con nieve, ¿por qué yo no puedo con cerveza? ¿Eh? Cada quien su vicio. También el logo está medio... What the fuck, wey? Porque es una nieve sirviéndote nieve. Entonces es como... ¡A cómeme! Yay! Entonces yo supongo que esta persona representa este logo. Se supone que esta persona está hecha de nieve, aunque parezca crema para rasurar. Y se está comiendo a sí misma, al igual que el logo. Que bueno, esta nieve de cono no está comiendo esa otra nieve. No se ve, pero te da a entender, ¿no? Que son nieves caníbales. Yay! Nieves que disfrutan explotar de sus fríos congéneros y hacer que las personas lo consuman. Icecream.com Veamos... ¿Qué hay aquí? O sea, la verdad su página se ve bastante decente. Si ves esta página web y ves su anuncio, realmente no sabes qué... ¿Qué fue? ¿Qué pasó ahí? Vamos a ponerte de nuevo en tu lugar para que recuerden que así se llama mi canal. Suscríbete. Este video fue bastante corto, por eso regresé para ver si veía ciertas cosas o detalles o entender un poco mejor este video, porque la verdad son videos bastante locos, raros, los que me mandan para que haga video reacciones. Y pues esta forma de grabar pantalla es una forma que me ayuda como a analizar un poquito más detenido pues estos videos, porque hay que recordar que esto es una video reacción, no video análisis. Hay videos muy buenos, hay videos que... Obra maestra en internet. Este pues es raro, pero pues no es tan perturbador. Simplemente es alguien que no deja de parpadear en todo el video. Da la impresión de que es un psicópata nieve caníbal. Sin embargo sigo prefiriendo las nieves de la michoacana, aunque realmente lo que más disfrutaba era las aguas de horchata. Sobre todo las aguas de horchata. En fin, espero que no haya ningún error técnico al hacer esta video reacción grabando pantalla, porque una vez me pasó y odié ese día. Espero que les haya gustado este video reacción. No olviden darle like, compartirlo y suscribirse a mi canal. Paolo Busbier. ¡Gracias! ¡Suscríbete!